Tras un largo periodo alejado de los escenarios y la producción musical, Fernando Vargas, conocido en el mundo artístico como M9 La Profecía, está de vuelta en los escenarios urbanos con su más reciente tema, Bella Hija del Sol. Este joven intérprete y compositor barranqueño, quien desde temprana edad mostró su talento en la música, decidió retomar su carrera tras un tiempo fuera debido a circunstancias extremas. M9 La Profecía, hace nueve años atrás, viene con el sentimiento de la música y el amor hacia la paz, reflejando esos mensajes buenos y positivos de construir, hacer el bien. M9 La Profecía, con su estilo urbano, ha decidido lanzarse al mundo de la música como solista, con una canción que promete conectar profundamente con los corazones de su público, especialmente de los barranqueños, Bella Hija del Sol. Y poco a poco mezclar el deporte, la música y hacer cultura urbana. El lanzamiento de Bella Hija del Sol marca un nuevo capítulo en la carrera de M9 La Profecía, quien ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos que espera compartir pronto con sus seguidores. Mientras tanto, invita a todos los barranqueños a sumarse a esta nueva etapa y a disfrutar de su música, que promete llevar el sonido urbano de Barranca Bermeja a nuevos mundos. Esta nueva canción hace parte de un proyecto musical que se llama La Profecía. Es un proyecto, un álbum que muy pronto se viene y estamos acá, gracias a Dios, promocionando, gracias a la televisión de nuestra ciudad, que nos permite reflejar este nuevo mensaje que se viene y es dedicado para Barranca Bermeja. Esta canción se llama Bella Hija del Sol y espero que les guste mi gente, es dedicada para Barranca Bermeja, aprovechando el día de la paz y el amor. Bueno, me pueden buscar como M9 La Profecía en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, así como M9 La Profecía. Pues me gustaría mucho que la gente hermosa, bella de Barranca, pues nos apoye, ¿cierto?, como artistas locales, que por el momento somos y delante de los ojos de Dios sabemos que algún día pensamos con la fe en alto, de grandeza y representar nuestra ciudad como el género urbano, haciendo combinación y mezclas de cumbia con reggaetón, mezclas alternativas para ver si de pronto expandimos más el género y poder representar Barranca hacia afuera y hacia a nivel internacional. La historia de Fernando Vargas es un recordatorio de que los sueños pueden ponerse en pausa, pero nunca deben olvidarse. Con su regreso, M9 La Profecía desea dejar una huella imborrable en la escena musical urbana.